A menos de un mes para el inicio escolar de la gestión 2017, las unidades educativas ya preparan el rol para las inscripciones que inician la próxima semana. El fin, evitar que los padres de familia hagan filas en busca de inscripción para sus hijos. La unidad educativa va a proceder a la apertura de las inscripciones a partir del día lunes 16 de enero, comenzando con los cursos de primero hasta sexto de secundaria. En la unidad educativa, si bien tenemos afluencia de estudiantes, pero no hemos identificado hasta el momento filas. No tenemos padres de familia que vayan haciendo filas fuera de la unidad educativa. Sí tenemos consultas de padres de familia, pero eso no significa tampoco que hayan hecho alguna reserva o hayan hecho alguna situación de ya estar automáticamente con el cupo reservado. No va a delimitar esa situación. La única forma que tenemos es de publicar el rol de inscripciones que se va a publicar entre hoy y mañana y de acuerdo a ese rol vamos a proceder a las inscripciones. Con respecto a la currícula de esta nueva gestión no se dieron cambios en ninguna de las materias y todo está como en 2016. Así lo mencionó el director de la unidad educativa, Felipe II Guzmán. No hay ningún cambio en lo que es la currícula. Seguimos con lo que es física química, biología, geografía, el aspecto de filosofía, psicología, que son materias que, bueno, hay un poco de discrepancia en lo que es la Federación de Maestros, pero dando cumplimiento a lo que les decía la resolución, nosotros seguimos manteniendo lo que no se da en el Ministerio de Educación. Recuerde, menos días de clases es menos futuro.